Ahora por la Super 7 José, bienvenido ahora por la Super 7 Muchísimas gracias, gracias por esta amable invitación Usted está promoviendo una iniciativa de reformas, ¿verdad? Hay unos objetivos que usted trae en un brochure de iniciativa con el Estado Social Democrático de Derecho Estamos en proceso de reforma condicional Vamos a formular directamente la pregunta ¿Cómo ve usted este proyecto de caso metido del presidente para modificar la condición en cuatro puntos fundamentales? Uno, para unificar las elecciones Segundo, para reducir la cantidad de diputados Tercero, crear una cláusula pétrea para evitar la perpetuidad en el poder de nuestros presidentes Y tercero, darle mayor independencia al ministerio público Eso es lo que ha comentado el presidente ¿Cómo analiza usted este proyecto de reforma? Bien, la iniciativa por la institucionalidad democrática que estamos presentando en esta oportunidad de la reforma fue ideada a principios del año 2019 cuando se pensaba modificar la constitución por una segunda vez para permitir nueva vez una reelección presidencial luego de aquella modificación del año 2015 Sin embargo, al no presentarse ese proyecto la iniciativa quedó en carpeta y ahora que se presenta esta nueva reforma la iniciativa resurge y ha dado su primera declaración donde nos mostramos acordes y contentos con los objetivos que se plantea el Poder Ejecutivo en la carta de remisión al Congreso de la reforma Sin embargo la iniciativa ha mostrado preocupación sobre algunos puntos de los planteados en la propuesta de reforma que no tienen consonancia o no cumplen el objetivo jurídicamente hablando de lo que se plantea como objetivo general y algunos ejemplos de eso pudiéramos plantearlos para arrancar con ese tema con la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados la iniciativa está conteste con que sea reducida la matrícula de la Cámara de Diputados sin embargo esa reducción no puede hacerse en detrimento de la representatividad democrática Ok Y eso lo decimos porque en lo que está planteado actualmente se pretende aumentar la presencia de diputados por lista su acumulación en una proporción que variaría el equilibrio que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados Son diputados nacionales Y eso quiere decir Es correcto Y eso quiere decir lo siguiente Actualmente de cada 36 sillas que hay en la Cámara de Diputados una de esas sillas es ocupada por un diputado de lista Un diputado que efectivamente no ha sido electo democráticamente marcando su cara en alguna demarcación sino que es un diputado que corresponde a un partido minoritario que ha alcanzado una minoría y que para garantizar esa representación es llevado a la Cámara de Diputados Sin embargo lo que se pretende aprobar o lo que se ha presentado esa proporción de 36 a 1 variaría de 6 a 1 Es decir ¿Cuántos serían entonces? De cada 6 sillas en la Cámara de Diputados una silla sería ocupada por un diputado de lista o acumulación por el que nadie votó Entonces eso rompe el equilibrio de la representatividad democrática que debe existir en ese primer poder del Estado Pero reitero estamos conteste con la reducción de la matrícula pero que se haga sin romper el equilibrio que existe en la Cámara de Diputados ¿A cuánto se debería reducir en función de los estudios que ustedes han hecho? Mire nosotros no hemos profundizado sobre el tema de la reducción en cuanto a números Ok Nosotros tampoco pretendemos erigirnos en una contrapropuesta de lo que el poder político legalmente electo se ha planteado lo que la iniciativa pretende es materializar de la manera jurídicamente más correcta lo que el poder político se ha propuesto y es por eso que valoramos los objetivos planteados en la carta de remisión y lo que está propuesto con pequeñas modificaciones puede resolverse por ejemplo en el tema de la reducción de los diputados bastaría con eliminar los diputados por acumulación Buen punto en lugar de incrementarlo a 20 eliminar los diputados nacionales en vez de aumentarlos a 20 eliminarlos y así no se rompería el equilibrio que existe actualmente Eliminando los que existen No eliminarlos a futuro Dejar los 5 que existen actualmente Eliminar a futuro los 5 que existen porque como quieras rompería el equilibrio dejando 5 porque habrían en vez de 170 110 que es lo que se pretende establecer Entonces como quiera el equilibrio variaría Estamos hablando de que hay 190 diputados Correcto La propuesta es bajarlo a 137 En los 3 tipos de diputados En los 3 tipos de diputados Entonces Ustedes están planteando 110 diputados electos 20 nacionales y 7 de jurisdicciones internacionales o de ultramar Entonces si nosotros eliminamos los 7 de ultramar No, no, no Los de ultramar no porque son frutos del voto directo Sí Entonces los nacionales Correcto Que pretenden que sean 20 Correcto Eso es simplemente eliminarlo Y llevar a 137 130 diputados electos directamente y 7 de ultramar Y ahí no se rompe el equilibrio No se rompe el equilibrio Y además Y cada quien que va a la Cámara de Diputados sabe cuántas personas votaron por ese individuo Pero entonces como quiera habría una reducción De 53 De los 153 Habría una reducción importante Habría una reducción de de 16 diputados menos Son 153 Y si se queda en 137 habrían 16 No, no tú estás haciendo el cálculo equivocado Son 100 Son 190 Habinader ha planteado reducir 53 Correcto Pero de esos 137 7 son del exterior Y 20 Y 20 serían Por eso Dile Diputados nacionales Por eso te estoy diciendo De los 190 Actuales Actuales Tú le quitas los 7 Vamos a vamos a decir así Le quitas los 7 del exterior y le quitas los de los del Parlacén que están ahora Eso no están contabilizados dentro del 190 diputados Entonces Es reducirlo a un 70% Es reducirlo a un 70% todo Pero el planteamiento es no acudan a los nacionales O sea dejen fuera a los nacionales y así los representativos que es lo que quedan por el ejercicio del voto serían 137 ¿Y cuál es el impacto en la economía de esa reducción? Eso es lo más importante Están buscando dinero economizar dinero Yo creo que el impacto económico es es un análisis innecesario Creo que hay otras cosas donde se puede economizar dinero en la administración pública que no necesariamente es reduciendo la representatividad de la gente y garantizar la representatividad de la gente debe ser una misión esencial en la procura de la solidificación de un estado social democrático y de derecho y ese es parte de los objetivos de nuestra iniciativa pasando ese tema de los diputados y que bueno que entendieron el punto de que lo que se pretende es proponer que no haya una ruptura del equilibrio ¿verdad? y que el que esté allí sentado haya sido fruto de la elección directa y que es necesario reducirla un poco porque el número de 190 es un número excesivo pero entramos entonces en el otro tema Pero mire perdón licenciado si estamos hablando de economía y la representatividad ¿qué es un exceso de regidores? ¿por qué usted no se enfoca ahí? Lo que pasa es que eso no está propuesto en la modificación Pero propómalo usted Entonces Usted lo puede proponer como iniciativa Pudiera ser Eso es una cantidad de industriales que hay ahí Lo sabemos Y usted ve lo que le provocó a la Junta Central Electoral Lo sabemos Y usted no más piensa en la población la representatividad Oígame cantidad industrial hay ahí Me parece perdón licenciado que el el amigo Brito del PLD lo propuso Domínguez Brito lo propuso me parece pero váyase por ahí que es una buena iniciativa que no representan a nadie Rosario Espina planteó aquí eliminar los distritos municipales No, no, pero fue un exceso también lo de doña ella quiere que eliminen todo No, no, no eso Perdón no, pero es un exceso de ella que arrasen con todo No, no Y está bien eso Todos Eso es lo que ella plantea Ella tiene su derecho porque me dice que yo estoy en contra pero es un exceso también Mire qué pasa Es cierto lo que usted plantea Es cierto lo que usted plantea Ahí hay un punto que observar Sin embargo les reitero la iniciativa no se pretende erigir en sustituir el poder político electo Ok Quienes tienen la representación para proponer esa modificación constitucional son los que fueron electos por el voto directo No nosotros que solamente tenemos la intención de ser interlocutores entre lo que pretende hacer el poder político y la población Más nada Pero sí es cierto Hay que llamar la atención sobre ese punto y tal vez requerir a las autoridades que lo observen y presenten alguna propuesta Cuando esa propuesta sea presentada ahí la iniciativa pudiera dar su opinión Pero para seguir el tema de los cuatro puntos planteados nosotros queremos también resaltar que la iniciativa pondera positivamente es la única vez que nosotros hayamos podido analizar que un presidente en el ejercicio del poder pretende reducirse o limitarse en el ejercicio del mismo algo que es loable y aplaudible y se pretende establecer un artículo que es el 178 el 178 si mi memoria no me falla donde ninguna ninguna reforma puede beneficiar al proponente y ese es un artículo con el que nosotros estamos totalmente de acuerdo Sí Ahora Pero de hecho no hay por qué felicitarlo el presidente porque no puede aspirar No, no, no La constitución actual impide aspirar Nosotros no estamos hablando de aspiraciones estamos hablando de la limitación del ejercicio del poder Que ya está limitado Sí, ya está limitado igual como usted lo ha planteado otros lo han planteado como un desprendimiento del presidente Abinader que no lo es que el presidente constitucionalmente está impedido de ser presidente de la República Sí, pero no solamente hablamos sobre el tema de la elección No ha mostrado la misión como otro de querer modificar para seguir Y no estamos solamente hablando de la modificación del artículo 124 porque hay una prohibición que le aplica a él y sin discusión Sí Estamos hablando de eliminar su facultad de designar por decreto al Procurador General de la República Ok, sí Eso es correcto que es un tema en el cual nosotros también nos mostramos de acuerdo Esta propuesta lo único que nosotros observamos son dos puntos del tema del Procurador Dos puntos nodales y un punto que pudiera ponderarse Lo primero es que si se pretende dar una inamovilidad que garantice independencia en el accionar de un funcionario como el Procurador General de la República que se le pretende especializar únicamente en la persecución del crimen pues las funciones para dirigir la política criminal del Estado van dirigidas ahora al Ministerio de Justicia la inamovilidad que se plantea para él es la menor de todo el sistema constitucional y me explico Los jueces del Tribunal Constitucional tienen nueve años de inamovilidad Los de la Suprema Corte de Justicia siete años Los del Tribunal Superior Electoral cuatro años y los miembros de la Junta Central Electoral cuatro años El Defensor del Pueblo seis años y el Procurador General de la República dos años ¿Cuánto se plantean? Creo que eso debe analizarse y que el Procurador comience al inicio de un mandato presidencial y termine al inicio de un mandato presidencial pudiendo ser ratificado si ese presidente continúa en el ejercicio del poder cuatro años cuatro años Entonces una pregunta yo le he dicho a otros invitados y nadie termina de como de dar luz sobre eso si se quiere independizar al Procurador General de la República como figura si se quiere independizarlo y liberarlo de responsabilidad y escogerlo de manera correcta ¿Por qué no hacerlo por vía de los fiscales de carrera de los procuradores de carrera de aquellos que han agotado un ejercicio dentro del Ministerio Público que han ido escalando en función de sus calidades y se establece que sea ahí en esa ley en esa regulación en esa normativa a través de la cual se escoja entonces el procurador o los procuradores porque no es solo el procurador general el procurador adjunto el procurador suplente y los procuradores adjunto mire que sucede en los fiscales de carrera tienen la posibilidad de acceder a ser procurador general de la república en el estado actual y en lo propuesto lo único es que no tienen exclusividad para ello porque el ejercicio de la dirección de la procuraduría general de la república implica un poco más que únicamente ser fiscal entonces hay que tener otras características para poder ocupar esa posición que simplemente haber quemado la toga en los tribunales como muchos fiscales no establecerlo en la normativa las condiciones que pudiera tener de manera excepcional quien pretenda ser procurador y así no quitamos de que lo nombre el poder ejecutivo con lo cual se apura se fortalece la independencia de que lo nombre el el Consejo Nacional de la Magistratura porque ya es por carrera en base a méritos determinados yo no estoy diciendo que sea necesariamente lo mismo no para tu ser porque está regulado en la normativa las condiciones de los otros fiscales para tu ser fiscal yo entiendo su pregunta mire esto tiene que cumplir con esto yo entiendo esa pregunta sin embargo para tu ser procurador tiene que tener determinadas características sobre las características la iniciativa piensa que aun cuando se han establecido los criterios para elegibilidad del procurador mutatis mutandi los mismos de la Suprema Corte de Justicia debe añadirse a esos requisitos que el procurador general de la república venga del ámbito penal ya sea como docente ya sea como juez ya sea como fiscal ya sea como abogado puesto que en el futuro pudiéramos arriesgarnos a tener un procurador que haya ejercido como abogado de propiedad industrial sin desmeritar eso o como abogado de derecho de familia o como abogado de derecho bancario sin embargo que se limite la elección del procurador a un tiempo de ejercicio específico dentro del ámbito penal puesto que acomodarse en esa posición para lograr unas investigaciones sólidas toma tiempo y si llega sin la experiencia necesaria en ese ámbito específico aunque tal vez con conocimientos generales no dará el resultado que la sociedad espera hay un elemento pero las bolas tú pensé que no no